Y que estamos comentando, vamos directamente con la doctora Lauri Jiménez Fibie, que es la jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, no sé si dije bien tu segundo apellido, Fibie. Es Fibie. Fíjate, muchas gracias, te lo agradezco por la aclaración. Oye, a ver, doctora, a ver, la vacuna, todo mundo queremos saber cómo estamos, cuándo va a llegar, cuándo nos van a vacunar los trabajadores del sector salud, los trabajadores del sector salud privados que también están peleando y definiendo su vacuna. Sí, hasta el momento ha habido reacciones mínimas, de acuerdo a lo que se ha informado, a las más de 500 mil vacunas que se han aplicado aquí en México. Bueno, sí, hasta el momento, sí, y que de alguna forma ha habido una pequeña cantidad con alguna reacción, solamente dos personas tuvieron alguna reacción grave. Pero, a ver, ¿qué implicaciones, si estábamos hablando en este momento, de que hay dos vacunas, tanto la Pfizer como la Moderna, que requieren dos piquetes, dos aplicaciones, doctora? Platícanos un poco de esto. Sí, sí, claro. Bueno, no solamente la de Pfizer y la de Moderna. Estas dos, desde luego, que requieren dos dosis. La de AstraZeneca también requiere dos dosis. Sí, hay otras vacunas. La de Johnson & Johnson es una sola dosis. La de CanSinovario también es una sola dosis. Depende de la vacuna, pero finalmente, sí. Estas tres, por lo menos Pfizer, Moderna y AstraZeneca, requieren dos dosis. Y todas llevan un esquema más o menos similar, que comprende una dosis inicial seguida por un refuerzo que debe venir 21 días más tarde. El periodo de tiempo es entre 21 y 28 días después de la primera dosis. Si nada más te aplican la primera, y estamos hablando por el recorte de vacunas, porque el registro que se lleva se está haciendo a mano, a lápiz y papel. ¿Qué pasa si de alguna forma nada más recibes la primera vacuna? ¿Qué efectos puede tener y si sirve? No lo sabemos en este momento a ciencia cierta. Sabemos que después de la primera dosis sí se adquiere cierta protección inmunológica. Pero no tenemos a ciencia cierta el conocimiento de si las personas se quedaran con una sola dosis, cuál sería la eficacia o la efectividad de esas vacunas. Hipotéticamente, estas personas tendrían por lo menos una protección parcial. Pero no hay seguridad en que sea así. Esta es una pregunta que se han hecho muchos. De hecho, en Estados Unidos, el doctor Fauci hace unos días tenía una discusión al respecto. Se sabe, bueno, sí, si una sola dosis confiere protección parcial, vamos a decir que en lugar de conferirle el 94% de protección de eficacia de la vacuna, ahora esta eficacia baja al 45% o al 50%. Entonces, hay quienes están poniendo en tela de juicio, no sería más eficiente tener a toda una población vacunada con una efectividad del 50% que una porción pequeña de la población vacunada con el 95% de efectividad. Es decir, hay a los dos argumentos. Pero como bien lo dice el doctor Fauci, y esto lo dejó muy claro, es en este momento no sabemos si una sola dosis va a conferir qué nivel de protección y cuánto tiempo va a ser esta protección. De hecho, a la fecha no sabemos cuánto tiempo dura la protección de las vacunas, independientemente de que se haga una dosis o dos, pero se corre el riesgo que una sola dosis podría disminuir este tiempo y además disminuir la protección que confiere. Entonces, en términos generales, mientras que suena como un sueño de por qué no mejor damos una sola dosis, y en este momento, con la evidencia científica que tenemos, ahorita hay que seguir los lineamientos que las farmacéuticas han establecido y han demostrado para la eficacia de sus vacunas. Es decir, dos dosis con 21 a 28 días de intervalo entre la primera y la segunda. Oye, doctora, y a ver, una pregunta que muchos me lo están haciendo a través de las redes sociales que están en comunicación. ¿Por qué México no ha desarrollado su propia vacuna? Y te lo pregunto porque hoy leía en la mañana de la Universidad Autónoma de Querétaro que estaban haciendo su propio desarrollo. Yo te pregunto, tú como jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, ¿no hay capacidad para poder desarrollar una vacuna? ¿De qué se necesita para que México tenga su propia vacuna? No, bueno, no hay una razón concretamente por la cual México no pueda tener una vacuna propia. Tampoco no hay una obligación de que la tenga. Es decir, no todos los países en el mundo tienen su propia vacuna, ¿verdad? O sea, son pocos. Estamos hablando Estados Unidos, Rusia, China. Alemania. Y Reino Unido, ¿no? Así es, Reino Unido. Reino Unido. Así es. Ok, y parémosle de contar, pero los franceses no tienen su vacuna, los italianos no tienen su vacuna, los españoles, los portugueses, los belgas, ni nadie más, ¿no? Queriendo decir que no existe como una obligación de que México tuviera una vacuna propia. Ahora, ¿existe un impedimento para que México tenga una vacuna propia? No, no existe ningún impedimento. México, en México hay una infraestructura científica y también tecnológica suficiente y al personal, desde luego, el personal capacitado para poder hacer esto desde el punto de vista científico, técnico y demás, se podría hacer. Ahora, pues no se ha puesto énfasis en ello, pues esa es otra cosa, pero que se puede, se puede tener. O sea, no es un asunto de falta de capacidad, no es un asunto económico, no es un asunto de falta de científicos, están ustedes, o sea, que son científicos que se dedican a esto. Entonces, de alguna forma, no se ha promovido, no se ha desarrollado. Sí, claro, no se ha promovido. Sin duda debe haber un asunto económico aquí que juega un papel importante, ¿no? En este momento hay un asunto económico en lo que se relaciona a todo, a todo, ¿no? Estamos viviendo una época de una mentalidad como de austeridad malentendida, ¿no? Que se malentiende porque, por ejemplo, si ahorramos mucho en hacerle pruebas diagnósticas a la población, ¿qué nos podría permitir disminuir significativamente los contagios y salvar muchísimas vidas? Pero no haya austeridad, por ejemplo, para construir un tren, ¿no? O un aeropuerto nuevo, o una refinería, o hacer estos tres proyectos magnos al mismo tiempo, mientras que se le recorta todo el presupuesto a la cultura, a la ciencia y todo lo demás. Entonces, la ciencia en México, pues, nunca ha sido un rubro súper apoyado económicamente. Entonces, pues, si no se inicia un proyecto de ese calibre y magnitud que sí requiere mucho financiamiento en México, pues, sin duda tiene algo que ver con el poco presupuesto que se le asigna a la ciencia en nuestro país, ¿no? Pero, es decir, en teoría, no hay razón por la cual, teniendo el dinero invertido en eso, se podría hacer una vacuna mexicana. Pues, claro que sí, no hay impedimento. Ahora, en su caso, tampoco hay una obligación de que lo sea, de que se haga así, ¿no? Claro, me queda clara esta explicación. Doctora, te agradezco, Lauri Jiménez, te agradezco mucho que nos hayas platicado y comentado sobre este tema de las vacunas. Me parece que no hay ningún tema más importante hoy en México y en el mundo, yo creo, ¿sí? Que obtener la vacuna y la inmunidad para poder protegerse de este virus virulento, mortal, que ha generado tanto dolor y tanta pena a tantas familias en el mundo, incluyendo nuestro querido país. Doctora, gracias. Así es. Nada que agradecer, al contrario. Un placer estar en el programa. Saludos. Muchas gracias. Ahí tiene usted y la jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Pues sí, no hay limitante en el tema de los científicos, de las capacidades. El tema es que no se promueve.